¿Dónde estás? Si no estás en la parte Que no estás realizando Dónde estás Díaz 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 Dios mío, Dios mío, herona, Dios mío, nunca te pierda. Dios mío, Dios mío, herona, 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 Dios mí El cielo me ha perdonado, al peor de mi olor. El cielo me ha perdonado, al peor de mi olor. El cielo me ha perdonado, al peor de mi olor. El cielo me ha perdonado, al peor de mi olor. El cielo me ha perdonado, al peor de mi olor. El cielo me ha perdonado, al peor de mi olor. El cielo me ha perdonado, al peor de mi olor. El cielo me ha perdonado. El cielo me ha perdonado.